Buenos días para todos, les habla Juan Carlos Bolaños Burgos, Master Teacher del Centro de Innovación y Desarrollo del Municipio de Andilada. Hoy nos encontramos para hablarles del tema repositorios digitales. ¿Qué es? Es un sitio que gestiona, almacena, preserva, difunde y facilita el acceso a los objetos digitales creados por los docentes o instituciones. En resumen, son archivos en línea donde se encuentran distintos temas y áreas. Son recursos que nos sirven para el aprendizaje y el trabajo. De primera mano vamos a conocer lo que nos ofrece el Centro de Innovación y Desarrollo, lo que tiene alojado en su página. Para eso vamos a ingresar a formación.si.edu.co slash proyectos Le damos enter En esta parte vamos a irnos a la página de recursos digitales que tiene el SIG. Como ya ingresamos a la página nos vamos al primer proyecto que aparece que dice Innovae, como lo muestro en esta parte. Y nos vamos a donde dice Repositorio, ahí le damos clic, esperamos que abra la página y nos muestra todos los recursos digitales que se han subido en la página del Centro de Innovación. Si queremos buscar un área en específico, le damos en el área y ahí nos muestra qué recursos son para esa área. Podemos interactuar con las distintas áreas que se nos muestran ahí. Por ejemplo, nos podemos ir a Sociales. Podemos abrir Discovery en la escuela. Esperamos un momento que cargue. Ahí podemos ver todo lo que nos ofrece esta página y podemos interactuar con ella también. Asimismo lo podemos hacer con el área de español. Le damos al primer recurso que ahí aparece, que se llama ¿Cómo dije? ¿Qué te dijo? Y ahí hay dos partes en las que podemos interactuar. Banderas o ortografía. Le damos clic a una de ellas y nos abre el enlace que nos dice Comenzar. Ahí podemos practicar todo el tema de la ortografía. Le damos Comenzar y ahí nos muestra. Y acá en la parte derecha superior nos va diciendo el puntaje que vamos obteniendo. Nos presenta una frase incompleta y ya nosotros le damos en cuál es la correcta. Aquí nos muestra, ya me dio el primer punto, lo hice bien. Y así sucesivamente se va practicando todo el tema de la ortografía. Nuevamente aquí les dejo, no se les olvide, ingresar a formación.si.edu.com, proyectos y le damos en Innovay en la parte de repositorio. Ahí les recuerdo cómo ingresar. Seguimos en la página del Centro de Innovación. Bajamos un poco y nos vamos al proyecto de fortalecimiento tecnológico. Ahí le podemos dar clic donde dice Recursos docentes. Aquí se los muestro con el cursor. Le damos clic ahí. Y ahí nos lleva a otra página. En esta es muy importante tener en cuenta que son recursos creados por los docentes del municipio de Endurado y que se han ido alojando en esta página. Como vemos, está clasificado también por áreas. Le damos a cualquiera de una de esas áreas y nos lleva directamente a esa área y a los recursos que nos muestran. Y así sucesivamente con el resto de áreas. Le damos en Tecnología. Esperamos que cargue. Aquí, por ejemplo, le damos esta tecnología informática. El tema es un kit de selección que se hace para escoger los Steam Makers en algunas de las instituciones del municipio. Las características. Prueba para seleccionar los integrantes a conformar el grupo. Le damos en Enlace y nos lleva a donde está el cuestionario. Esperamos un momento que cargue. Aquí cargó. Y ahí podemos interactuar también con la prueba. La podemos realizar. Está habilitada para todos. Es importante tener en cuenta que nos muestra en la primera parte el área. En la segunda el tema. Aquí en Ciencias Sociales vemos los puntos cardinales. La característica que se trabaja. Es decir, la plataforma, el recurso. En el caso de EducaPlay, se trabaja una sopa de letras, mapas interactivos, un concéntrese, relacionar columnas. Y en la parte de enlace ya nos lleva a donde podemos interactuar con ese recurso. Le damos. Le damos aquí. Le podemos dar en Ciencias Naturales. Le damos en el tema de síntesis de proteínas. Es un mapa interactivo. Le damos en el enlace. Esperamos que cargue un momento. Es en EducaPlay. La cual también se estará trabajando en uno de los recursos que también se les va a proporcionar a ustedes para que lo sepan manejar e interactuar con este recurso. Ya se nos abrió. Es de la docente Ángela Ceballos. Le damos en Comenzar. Y nos lleva. Tiene un tiempo límite. Ya cuando les expliquen este recurso, ahí aprovecharán mejor esta herramienta. Podemos interactuar. Haz clic donde creen que es el citoplasma. Le damos. Y ahí. Parecer está correcto. Ahí ya llevo dos intentos. En el segundo me dice que está incorrecto. En el primero. Ahora me dice dónde está el ribosoma. Ribosoma sí está acá. Y así sucesivamente vamos interactuando. Ya me va diciendo cuántos intentos tengo en cada uno de los temas. Y va corriendo el tiempo. Nos salimos de esta parte. También podemos interactuar con otras páginas. En este caso nos vamos con la de las Naciones Unidas. que es un.org, un.org, un.org. Le damos Enter. Esperamos que cargue un momento la página. Le damos en el idioma español. Y aquí nos vamos en la parte que dice Recursos. Donde nos dice que está adaptado para diferentes grupos de interés. Ahí cargó. Delegados, periodistas, empresas, sociedad civil, academia. Estudiantes. Estudiantes. Le damos aquí en Estudiantes. Es importante esta parte. Y nos muestra el modelo de las Naciones Unidas. El cual es un ejercicio que ya se viene realizando en el municipio de Envigado con las instituciones educativas. En donde se ha logrado percibir todo el empoderamiento que tienen los estudiantes de este modelo. Toda la dedicación que tienen al respecto. Ahí podemos leer de qué se trata. Con qué fin se realiza. Qué opiniones hay al respecto. Foro de la juventud. En fin. Le muestro esta parte porque es un modelo que se ha trabajado aquí en el municipio. Y que redunda mucho en beneficio para los chicos. Porque se trabajan. También otras áreas. O otras habilidades. Que ellos tienen. Enseguida también nos vamos a ir a otro espacio. Nos vamos nuevamente a Google. Podemos escribir educación 3.0. Ahí ya me aparece porque ya ha entrado varias veces. Le damos enter. Nos centramos en el primer link que nos aparece en el primer enlace. Educación 3.0. Líder informativo. En innovación educativa. Le damos clic ahí. Esperemos que cargue. Podemos ir interactuando con la página. Podemos ir conociéndola un poco. De qué se trata. Tienen noticias, recursos, temas de familia, experiencias, libros, revistas. Convocatorias, tecnología, ocio. Como estamos en repositorio de recursos digitales. Nos centramos en esta parte. Aquí. En recursos. Ahí nos muestra los temas esenciales que. Que se trabajan con los recursos. Educación emocional. Educación superior. Familias, infantil, primaria, secundaria. Programación. También nos habla un poco todo el tema de programación. Trabajemos con primaria. Le damos clic en primaria. Y en esta primera parte nos muestra recursos para ser dictados en primaria. Blog para primaria de interés en el aula y en casa. Celebra el día escolar de la no violencia y la paz. Tiempos verbales. 25 recursos para primaria. Podemos ir bajando. Y ahí nos muestra otras pestañas. Otros enlaces. Hay para lenguaje y música. Juegos para hablar sobre el miedo y otras emociones. Bajamos. Aquí hay 15 recursos para aprender y repasar las divisiones en primaria. Le podemos ayudar ahí. Clic. Ahí. O lo abrimos en otras pestañas también. Aquí nos muestra. Y nos va enumerando cada uno de los recursos. Dinero, colección de más de 500 fichas. Están enumerados cada uno de los enlaces. Hay una breve descripción para que sepamos de qué trata cada uno de esos enlaces. Y que nos orientas también para saber para qué nos puede servir. Y así podemos ir bajando y ahí nos van enumerando y ahí nos van apareciendo los 15 enlaces. Volvemos a la parte superior, acá donde dice ejercicio para aprender a dividir, matemática para niños de 4 a 14 años, juegos para aprender matemáticas, juegos para enseñar a dividir. Le damos clic ahí, le damos clic ahí, en esta parte donde dice juegos para enseñar divisiones. Le damos acá donde dice juegos interactivos para repasar y aprender. Le damos clic ahí, y ahí nos va a llevar al juego. Esperamos unos segundos que cargue. Y va cargando, ahí nos muestra varios juegos. Matecitos. Ya muchos docentes conocen esta parte. Han interactuado con ella. Y así vamos a darle en este juego. Esperamos que nos cargue. Ahí nos muestra. Vean la parte que dice preescolar, segundo de primaria, cuarto de primaria, primero de primaria, caramba. Esperamos que cargue. Ahí nos va mostrando. Dice el siguiente. ¿Quién eres? En fin. Listo. Profe. Como ya saben, ahí pueden interactuar conociendo. La idea de este espacio es que conozcan recursos o repositorios digitales que les pueden servir para las clases. Ahí les he mostrado varias opciones, las que ofrece el Centro de Innovación. Con dos de sus enlaces, lo que nos ofrece Naciones Unidas con el modelo de Naciones Unidas para Estudiantes. Todo lo que nos ofrece Educación 3.0. Que puede ingresar también, hay infinidad de recursos, de enlaces, de páginas, de experiencias también, que se nos ofrece desde el ámbito español. Y para ir cerrando este espacio, también podemos buscar algunos materiales, videos que se han realizado por parte del Centro de Innovación y Desarrollo del municipio. Están alojados en la misma página de formación. Todo lo que tiene que ver con Misión Ti, donde hay tutoriales, donde se les enseña a utilizar algunos recursos también. Son videos que se han realizado en los años anteriores. Locoti también, son otros videos que hablan sobre metodologías activas. No nos vamos a quedar en esta parte, porque más adelante también se hablará sobre el tema de metodologías activas. Y ahí se va a profundizar en esta parte. También está la cartilla Repositorios en NOAE. Que nos explican los recursos, para qué nos sirven. Y en esta parte también, están invitados a que ingresen al foro virtual de matemáticas. Nos quedamos aquí mismo, en esta página. Y vamos hasta la parte donde dice Circomático. Aquí es otra experiencia que se trabaja en el municipio. Con todas las instituciones y donde se hace un gran evento en la Biblioteca Pública de Borarango. Le damos en foro. Y ahí nos lleva a toda la página del foro virtual de matemáticas. Aquí está la parte para registrarse, si no se han registrado. Yo ya estoy registrado, entonces le doy a iniciar sesión. Y me pide el nombre de usuario, ingreso a mi correo con el que me registré. Me pide la contraseña. Listo. Le damos iniciar. Y aquí ya podemos interactuar en el foro. Nos dice los foros, los temas que hay, la respuesta, los que están en línea. Los miembros hasta el momento. Hay 46 personas, principalmente docentes del área de matemáticas. Le damos aquí en esta parte donde dicen matemáticas. Para que ingresemos ahí. Nos da la bienvenida al foro. Le damos aquí, bienvenidos al foro virtual de matemáticas. Nos da la bienvenida, docentes, bienvenidos al foro virtual de matemáticas. Nos explica el espacio. Es un espacio de aprendizaje colaborativo. Donde a través de la virtualidad se van a compartir herramientas, recursos, experiencias que los docentes realizan de matemáticas en el municipio. Nos recuerda un poco los recursos para la enseñanza, de los que ya les hablé. De la cartilla de Innovae. Repositorio de recursos digitales, lo que les mostré al principio. Que les hablé ahorita de emisión T. De los videos que están alojados con los tutoriales. Los repositorios o los recursos que los docentes han realizado. La cartilla de metodologías activas que mencioné, pero no les hablé porque va a haber otro tema de metodologías activas. Locoti, donde son tutoriales en video que nos muestran todo el tema de metodologías activas. Esperamos que todo sea de ayuda para el proceso educativo. Muchas gracias por su atención. Muy buen resto de día. Que estén muy bien. Le deseo lo mejor para todos ustedes. Éxitos. Se cuidan. Abrazos. 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 Gracias.